Sentimiento que nace del corazón, alma, gemela, ever follow, seguimos avanzando No sé si has leído en mis ojos las ansias que tengo de ti No sé si has leído en mis ojos las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo, pensando que estás junto a mí De noche ya casi no duermo, pensando que estás junto a mí Yo sé que tú no eres culpable, que tarde a tu vida llegue Yo sé que tú no eres culpable, que tarde a tu vida llegue Por eso me angustio y me oprimo, y nunca olvidarte podré Por eso me angustio y me oprimo, y nunca olvidarte podré Amor, mi gran amor, que gasto y tarde que pena Mi pobre corazón, llora infeliz, y no condena Amor, mi gran amor No les quito producciones, la fábrica de los éxitos Alma, gemela Comercial Rivas, del popular concheco, en frías Pensar que otras manos te tocan, y en loca pasión vibrarás Pensar que otras manos te tocan, y en loca pasión vibrarás El día en que te bese otra boca, y yo no te pueda besar El día en que te bese otra boca, y yo no te pueda besar Yo sé que tú no eres culpable, que tarde a tu vida llegue Yo sé que tú no eres culpable, que tarde a tu vida llegue Por eso me angustio y me oprimo, y nunca olvidarte podré Por eso me angustio y me oprimo, y nunca olvidarte podré Amor, mi gran amor, que gasto y tarde que pena Mi pobre corazón, llora infeliz Y no condena Amor, mi gran amor 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 Gracias.